Rafael Antonio Martínez, de 31 años de edad, fue detenido, acusado por su pareja, la señora Ana Ramón Hernández, de agredirla verbalmente, además de amenazarla de muerte e intentar, según la nota policial, llevarse a la fuerza a una niña hija de ambos. Al ser cuestionado al respecto, el apresado negó los hechos que se le imputan. ¿Cómo han hecho? Cuenta, hermano, tú sabes hablar de confianza. ¿Cómo sucedió? Tú me conoces a mí. Sí, pero ¿cómo ha sucedido todo? Cuéntame. ¿Usted no la ha amenazado de muerte? No. ¿Por qué ya dice que sí? No. Hay pruebas contendentes también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.